¡Cacadé! 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 Esto es una locura. Un delirio es esto. Porque vos no entendés nada de fútbol. Tenés que tener un poco de paciencia. Nada más. Lo que digo es que mucha gente. Es imposible esto. ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡¿Dónde, boludo? ¡Marcámelo! ¡Permiso! 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 ¡Oh! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Isidoro Gómez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por el piso! ¡Hace un mes que estamos con ellos! ¡Cuatro partidos! ¡Vimos ya! ¡Te dije que tengas un poco de paciencia! ¡Conocen! ¡Por! ¡Permiso! ¡Vamos! ¡No! ¡Se está en palio! ¡Gómez! ¡Vení! ¡Vení, cagón! ¡No corras! ¡Vení acá! ¡Vení! 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 ¡Dale, me jamé el apurate, por favor! ¡Lo tenía agarrado! ¡Se me escapó! ¡Vení a Váez! ¡Váez! ¡Vení! ¡Salió corriendo! ¿Lo viste? ¡Claro! ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Te di la foto! ¡Sí, pero cómo es! ¡Di algo! ¡Inmediato de estatura, flaquito! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Vení! 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 ¡Yo no estoy para estas cosas, Benjamín! ¡No es este hijo de puta como es! ¡Pregunta! ¡Él tenía que estar en el estadio y no nosotros! ¡No lo conoce! ¡No lo conoce! ¡Nosotros sí! ¡Pero por qué no le diste la foto! ¡Se la di! ¿Me escuchaste que se la di? ¡Se la suya animal! ¡Infeliz! ¡Vení! ¡Vení! ¡La cocha es tu madre! ¡Ocupado! ¡Sale, boludo! ¡Está toda la policía acá! ¡No te va a pasar nada! ¡Dale! ¡Sí! Porque si algo rompa la tirada... ¡Vámonos! ¡Abró! ¡Muché, qué te pagas! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡Vení! ¡Vení, vací! ¡Ah! 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 ¡Ah!